Cabral y el centro, Ustari, tiene Agüero mano a mano con el número 15, que está defendiendo el 35, es Jaffer, mano a mano con Agüero, Jaffer y Agüero, Jaffer y Agüero, gana Agüero, se viene el segundo, acá la tiene el Kun, se viene el segundo, la tiene el Kun, se viene el segundo, el Kun y el segundo. Gol, 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 de Independiente, otra vez, otra vez, Sergio Agüero, otra vez, el Kun Agüero, ahora, Independiente 2, Racing 0, el Kun, sí, el Kun, sí, el Agüero, para esta victoria de Independiente contra Racing, por... Lo busca a Sebastián, pide Sergio Agüero, tomado por Pereira, llegó Agüero, probó Independiente después del saque de meta de Ustari. Y qué saque de meta, un prodigio de precisión y potencia, de ahí sale, Agüero está habilitado en la misma línea de Walter García, ese balón recorre 60 metros antes del pique, y le cae justo a Agüero, Agüero no la tiene que parar, le pega de primera, pleno empeine derecho, ancho.